qué tal mis amigos en este vídeo vamos a ver cómo solucionar un problema que probablemente te está dando dolores de cabeza como a mí me dio hace un par de días dolores de cabeza al abrir mi página de facebook en microsoft es ok y es que toda la tipografía de la página se me cambió ok al buscar en diferentes tutoriales que encontré en internet pues realmente ninguno me ayudó a resolver simplemente porque en realidad todos están incompletos y en este vídeo vamos a ver cómo resolver ese problema muchos de estos tutoriales te mandan a la carpeta de form en microsoft y eliminar todos los la tipografía que tengas ahí y la verdad es que esto podría estar eliminado tipografía que no te está haciendo daño en tu máquina ahora lo importante acá es ver cuál es la tipografía identificar cuál es la tipografía que nos está haciendo este daño en nuestra página ok y poder eliminar la que es ahora el otro problema que me encontré es que una vez que identifique cuál era la tipografía que me estaba haciendo grow en la página pues tampoco podía eliminar esta tipografía porque me decía que estaba en uso y mucha gente me mandaba a omitir ese problema y la verdad es que si lo omites pues si es con el problema en la página ok ahora se puede resolver de una forma muy sencilla y te voy a decir ahorita mismo cómo es que podemos resolver esto ok lo primero es identificar cuál es la tipografía que me está haciendo daño en la página ok y cómo lo podemos ver primero hacemos clic aquí en el menú de windows y de microsoft y nos vamos a herramienta de desarrollo hacemos clic aquí se nos va a abrir esta ventana esperamos a que cargue esto básicamente es la programación de la página algunas personas te mandan a cambiar ahí pero realmente tú no puedes cambiar ahí nada porque lo que tú cambias ahí sería si estuviera dentro del servidor d de lo que es microsoft y eso no es posible ok ahora lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la letra la familia letras que nosotros estamos no está haciendo daño ok y aquí por ejemplo aquí dice familia letras te dice el tamaño en píxeles de tus letras y aquí puedes puedes ver el vética a pesar de que ya yo la eliminé pues esa era la que me estaba dañando ahora por ende ya busca otra por default entonces aquí ya te das cuenta cuál es la letra o cuál es el tipo de letra que te está haciendo daño si vienes aquí y cambias por ejemplo y pones arial por ejemplo un tipo de letra pones arial vas a ver que te va a cambiar aquí este la letra que está teniendo en tu máquina ok ahora ya sabes que es la primera que está aquí o si no cambia en la segunda o la tercera que son la familia de letras que estás teniendo en la página y vas a saber cuál es exactamente la que te está haciendo daño de todas formas si la cambias aquí y vuelves a refrescar la página pues vas a ver que se te va a volver a poner la misma ok así que te enseño ahorita mismo cómo funciona que ya una vez que identificaste cuál es la letra que te está el tipo de letra que te está haciendo daño pues cierras aquí ok vas vas a cerrar microsoft los los cierras listo el próximo paso es te vas a desconectar de internet porque si no te desconectas de internet ella siempre va a estar en uso y no la vas a poder eliminar ok así que importante te desconectas de internet y vienes a la carpeta de archivos digamos donde están todos tus archivos ok y vamos a buscar en en mi computadora por ejemplo en el caso tuyo tienes que ver en mi pc cuál es aquí en la carpeta os o la carpeta o de archivos ok o el disco se ok una vez que llegas al disco se te vas a windows ok hace doble clic y buscas la carpeta de form como ya identificaste cuál es cuál es la letra o el tipo de letra que te está haciendo grow en la página pues vas a buscar el tipo de letra digamos voy a escoger cualquiera porque hay eliminar la que me estaba haciendo el grow te posicionas en ella clic derecho y le das eliminar o simplemente aprietas la tecla suprimir y ahí se va a eliminar pero vuelvo y repito necesitas estar desconectado de internet porque una vez que te conectas a internet lo que es microsoft es se conectan y hay varios varias aplicaciones dentro de tu máquina que se van a conectar directamente desde una vez que tú arranque la máquina ok así que es bien sencillo aquí está la solución de cómo podemos a cambiar nuestro tipo de letra y cómo puedes resolver este problema así que muchas gracias te pido por favor que te suscribas a nuestro canal que eres manito arriba y que compartas sobre todo este vídeo con otras personas que de repente les puede estar sucediendo lo mismo que me estaba sucediendo a mí así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.